Llanes se lleva la palma entre los consejos con mayor diversidad que será del oriente. En la 28ª muestra comarcal, los artesanos locales han vuelto a reivindicar una marca propia que distinga sus productos, iniciativa que apoya el consistorio. La idea desde luego es muy positiva y se intentará hablar con la consejería también y ver cómo se podría avanzar en ese tema. Siempre son sellos de calidad que reconocen que somos artesanos. Estaría bien pero es complicado, es complicado por el tema de las leches porque después la leche tendría que ser de aquí también y va a ser complicado. La variedad que será del oriente de Asturias no solo es la más extensa del Principado sino también de toda Europa, un producto exquisito que cuenta con el favor del público. Y variación, toda la que te dé la gana porque hay cantidad de variaciones en Asturias, ¿no ves? El legaboneo me gusta, el laperal pero bueno, y los suaves también. Me gusta el sabor y me gusta, no sé, la textura y somos asturianos y hay que comprar productos asturianos. Pues compro mucho el de Bedón y bueno, y el de, ¿cómo se llama? y el de Bediago. Una veintena de elaboradores se han dado cita en la muestra poniendo en venta unos 3.000 kilos de este preciado manjar. Quesos para todos los gustos y buenas ventas que ponen en valor el sector agroalimentario de la comarca.